La familia del señor Hernández. Quiero explicarle un poquito. Como ustedes pueden ver, allá al fondo se ve la famosa calle, el Dolphin Expressway, la 826. Y fue en esta la salida que salió el cuñado de Pablo. Esta fue la intercepción donde los carros aparentemente fue que le quitó el paso de vía el cuñado de Pablo y donde se ocurre todo el incidente. Este es el semáforo que estaban esperando. Y aquí fue donde ocurrió. Aquí mismo, en este ángulo, es donde se ve, donde él da la vuelta en U. Y nuevamente se ve pasar el carro de Pablo por acá para posteriormente entrar y dirigirse al aeropuerto. Pero lo nuevo de este incidente es que acabamos de recibir video que vamos a ver a continuación, que es de otra de las cámaras de esta gasolinera. La primera cámara que nosotros habíamos visto era desde este ángulo, pero ahora tenemos de otro ángulo un poco más atrás. ¿Qué es lo que nos muestra este video? Bueno, primero les quiero comentar que nos indica que a las 19.14, que son a las 7.14 de la noche, se ve cuando pasan los carros. Posteriormente, a las 19.15, que son las 7.15 de la tarde, es cuando se ve que un cliente que estaba en esa gasolinera toma una foto y la persona que supuestamente logra captar el número de la placa o la chapa, como le dicen, del carro, y llama a la policía. Quiero indicarles que pasaron unos cuantos minutos y a las 7.22 de la tarde, según reporta este video que estamos viendo aquí en Despierta América, desde las cámaras de esta gasolinera, a las 7.22 llega la policía y fue un fuerte dispositivo de policía que se ve llegar de la ciudad de Miami. Aproximadamente a las 7.24, aquí se pone la ambulancia, donde inmediatamente vemos bajar una camilla, espero que estemos viendo las imágenes al mismo tiempo, y vemos pasar la camilla donde los paramédicos entran a asistirlo. Pero inmediatamente a las 7.27, pasaron aproximadamente tres minutos, el señor Juan ya en la camilla fue subido a la ambulancia que estaba estacionada justo aquí, donde presumimos y creemos que fue atendido y recibido quizás esos primeros auxilios y primera asistencia, porque pasaron varios minutos hasta las 7.34 de la noche, que vemos, según este video, como les repito, que fue tomado en esta gasolinera, que la ambulancia se va, da la vuelta en U y sigue para donde nosotros decimos que fue, o se dice que fue en Jackson Memorial Hospital, donde permaneció el señor Juan ya luego de haber sufrido este golpe por parte del actor Pablo El Aire. Nosotros estuvimos ahí adentro, la gasolinera nos ofreció el video, y quiero comentarles algunas cositas más rapidito, que efectivamente la policía se quedó acá varios minutos interrogando a todos los testigos que pudieron haber visto el momento preciso, los minutos después, personas cercanas a todos estos negocios se acercaron, e inclusive corroboramos que la persona que estaba trabajando en la gasolinera, que es un muchacho, el cual ha pedido todavía no dar a revelar su identidad, fue interrogado por la policía, aproximadamente las 7 y 39 ya la policía estaba averiguando, haciendo todos, tomando todas sus órdenes, y fue ahí donde tomó pues los datos de este muchacho y lo que él pudo ver con sus ojos. Esta es información que va a ser vital para el caso de Pablo El Aire, que estamos siguiendo, y que posteriormente, pues sabemos que el primero de mayo va a ser la próxima oficina. Estamos en vivo aquí desde Miami, Carla, vuelvo contigo, con esta información que por supuesto le vamos a ampliar aún más el lunes aquí en Despierta América. Vuelvo contigo.